Mi nombre es Basti Gabriela Flores Zelaya y mi carrera es Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. La pasantía la estuve realizando en Soluciones Informáticas Roots. Bueno, mi experiencia inicialmente se concibió en el área de desarrollo de software, principalmente backend, pero mi experiencia no se limitó solo a esa área, sino que Roots me abrió las puertas para poder realizar mi pasantía en otra área en la que nunca había tenido el contacto o la oportunidad de experimentar. En el área de backend, las tecnologías que estaban utilizando ellos no eran parte del stack que yo manejaba. Y en ese aspecto, pues, considero que me sirvió de mucho, ya que pude obtener más o ampliar mis conocimientos en un entorno laboral que ahora demanda conocer muchas tecnologías. Realizar la pasantía definitivamente me brindó esa oportunidad de conocer un equipo multicultural, ya que en la empresa tienen varios empleados de varios países que están ahí con su propia cultura y también uno tiene la oportunidad de convivir con ellos. Y de esta manera también le permite a uno el lograr colaborar con diferentes personalidades, con diferentes equipos, aprender a integrarse. En el camino uno va aprendiendo a cómo poder integrarse y no decir, no, yo no me adapto.